Hay ciertos acercamientos a la pornografía Es que yo lo vivía al revés Mi primer acercamiento a la pornografía Fue la escena del Titanic Ya hemos dicho que en tu casa El baño no tenía puerta, no una cortina Bueno, y el chiste es que O la azotaba la cortina O sea, está este antecedente de la plática Totalmente fuera de contexto De mi padre, así bien Bien cruda Y está la plática sexual de mi madre Es que ya sabes que tu infancia fue bien cruda Tuviste una infancia agradable Y mi infancia fue muy agradable Y estás emocionado Es que bien ahorita dijeron No te cae como el 20 hasta que ya lo ves así Físicamente Me siento muy bien Pero si no estoy preparado Porque nunca he tenido Ningún acercamiento de esa naturaleza No te caes como el visionero Puede que nadie llame Guasi a esa morrita Se va pasando ¿Qué es esto que te está apoyando? Yo no estoy a la película Yo no estoy a la película Yo soy al 28 Yo estoy aquí Lo está acá con el pichi sí dime Muy buenas tardes, noches, días No sé a qué hora nos están viendo Bueno, escuchando Es que viendo porque el Rex hoy puso su celular a grabar Dice que no lo va a subir Pero no estamos completamente seguros Entonces Pues estamos aquí vuelta en el calcetín volteado Y tenemos ya el calcetín volteado Tiene más Público en presencial Que en views Cada vez que grabamos hay más público Aquí viéndonos en vivo O sea, la gente insiste En querer venir La gente piensa que está aquí como que Algo bien divertido y nada que los cagamos Porque están haciendo ruido O sea, gente, espérense lo peor Aquí el Rex es bien específico En sus necesidades de audio Que quiere que suenen monaureal Soy el Kubrick de los podcast Así es Entonces si se esperan aquí que sea una experiencia divertida No lo es Pero ya iniciando el programa Yo sé que hay varias, varias noticias Que nos tomaron por sorpresa Pero noticias bien vergas así Bueno, yo voy a decir la mía primero ¿Qué creen, gente? Voy a ser tío No sé, no sé ni qué pensar Esa noticia acá me... ¿Cómo te hace sentir, Rex? Güey, quiero que todo el programa Hablemos de que yo voy a ser tío Ya los demás se quieren contar Ah, y también Checo va a ser papá Pues por eso, güey Yo voy a ser tío Porque Checo va a ser papá Voy a ser padre, señores De tranvía y vino tinto Por primera vez Dijo el calceta Este, se los dejaste ir sin rencor, va Güey Sí Oye, Checo Y luego pues ahí Hay muchas Ya puedes hacer todo un soundtrack De este acontecimiento Por ejemplo Oye, Sorullo El negrito es el único Tú y yo No mames Está bien vergas ¿Cuál otra canción podría ser, Checo? Ah, la de Casa de Hogar Nacimiento También, de hecho Cuando digas Sorullo Dile lo que tengo que hablar Ha nacido Déjenme, les cuento la experiencia Pero tú sigue yo Esta es como la canción de fondo Y les quiero decir Me está cantando al oído, gente O sea, no Una bella espera Me está incitando Que yo viví Casa de Hogar Nacimiento Bueno, contando la experiencia, ¿no? De cómo lo viví, güey Hay que decir que Hubo una prueba de embarazo de orina La primera prueba de embarazo de orina Que salió Que salió con mensaje mixteado, güey Así de que Sí, pero no Güey, pero La neta, Checo Te hubieras hecho la prueba de orina fecal, güey Para ver si no tenías sida también, güey O sea, ya Junto con pegado Y luego O sea Hombre de ciencia A fin de cuentas, güey Digo, hazte otra La probabilidad y estadística, ¿no? Otra Y que la otra sale, sí Pero ya la otra me ha dejado la duda A lo mejor es no, güey ¿Sabes qué? A la verga Otra Otra de orina Positiva Digo, ¿sabes qué? No Hombre de ciencia Prueba de sangre A la verga Pues que era Era día festivo ese día, güey Que específicamente el día 3 Y pues todos los pinches laboratorios cerrados, güey Pero como siempre El doctor Simi rescatando el día, güey El único puto laboratorio abierto Era uno del doctor Simi, güey Y yo encerrado en mi trabajo Que como todos saben Trabajo en una bóveda bancaria, güey Pues no mames No puedo salir No tengo acceso a la información No hay nada, güey Pues le dije Vea ese pinche laboratorio Y que La espera para ver Si hiciera así o no, güey Y me dice Me manda nomás la imagen De que es positiva, güey La de sangre Digo, ¿sabes qué? Falta una prueba Ponte las rolas de Denise de Calife ¿De quién? De Denise de Calife Sí, la del La del vientre El dolor y el cansancio Si te inspira acá algo maternal Es que sí estás embarazada Y es la prueba final, güey Y efectivamente, güey En cuanto yo la rola Como que se le salga la gripe Que ya valió ver También la que me hubiera saltado Un pedazo de terreno así Que se la salga en China ¿Te faltó una prueba, Chaco? La del guenillo y la burla Ah, la del péndulo, güey Ajá No, ya, güey Una bruja de catemaco Ya, tanta pinche prueba Y ahí fue cuando me di cuenta Y ya ¿Pero qué son las pruebas? Las pruebas estas de embarazo No tienen que ser como un Un O sea, un acontecimiento De la pareja Que tienen que estar los dos juntos Y ahí, güey Así O sea, tú la mandaste ahí Es que ese día Mira, tú vete para allá Y yo voy para allá Si se sale positivo Tenía que trabajar Para pagar la prueba de sangre O sea, es evidente Oye, Chaco ¿Y ya pensaste En qué nombre Les vas a poner al chamaco? Mira, si es niño Se va a llamar Sergio Y si es niña Se va a llamar Sergio Mira Porque tú eres Tú eres Sergio II, ¿no? Sergio II Sergio II Entonces deberías de ponerle Sergio III, Genaro II Se veía chido, Sergio Pues sí, Sergio III, Genaro II Estaría bien vergas ese nombre Otro Otro nombre que podrías ponerle, Chaco Si es mujer Podrías ponerle Ya tienes por su minuta Y chiste Se me veía endiablada Contra mí Podrías ponerle Peruana María Peruana María Estaría bien vergas, Chaco Juanito Laboriel Fíjate que ese sí me gusta Y como buen lomero, güey Todos los lomeros siempre le ponen Un hombre medio reggaetonero, güey Pero tú no vas a caer en el huicín Y en el llande Tú le ponle Don Omar, güey Así Directo, así Don Omar Tego Tego, güey Teguito Teguito Calderón, güey Estaría en vergas, Chaco Ahorita un chiste Que estamos haciendo fuera del aire Es de que Pues va a ser Una experiencia muy dolorosa Para tu señora, ¿no, güey? Porque los de tu estirpe Los de tu raza, güey Pues nacen así Con un huesito en la cabeza, ¿no? Así como ¿Con la mollera de frente? No, con un huesito así como El negrito que persigía el dodo Entonces Entonces Imagínate salir ahí Todavía bien cabezón como tú Y luego estás con un hueso Ahí en la mollera Ya acabaste tus chistes No, tengo un chingo, güey Tengo un chingo, güey Ya que se los acabe Todos de putazo, a ver ¿Qué es el azar de comer? Gerber de Flaming Hot, güey De chico de Flaming Hot, güey Como toda lomera Oye, ¿pero qué sentiste, checo? Esa es una Esa pregunta siempre está en el casetín ¿Qué sentiste, checo? Pánico, dilo No, no Fíjate que fue una noticia Pues alegre Porque pues sí Estuvo planeado el asunto Y pues sí Sí tiré mi lagrimita de felicidad, güey Pues no mames tanto Ya 35 años, güey Ya me tocaba No quería tener hijos muy viejos, güey 40 años y todavía Llevando al niño Ay, sí, ay, sí Hace una semana no decías eso Y ahora sí, no, ya Ya, ya Tanto te las pep ¿Cómo cambia la vida de una semana a otra? No, no, sí, güey Tú sabes muy bien Que esta plática la hemos tenido ya En cuestiones ya Desde el secreto de la privacidad, güey Que ya te había dicho que yo quería ser padre, güey A mí nunca, no, no me acuerdo No, no, no me acuerdo de eso, güey Entonces era mi otro mejor amigo Yo me puse a impolar la primera vez que tuyo hijo A ver, pero siéntate, calceta Ya saben quién soy, güey No, que te siente Ah El caca El caca, siempre El caca La calceta nos va a contar La calceta nos va a contar de sus experiencias paternales Me sentí chido, pero la vez me sentí así A ver, calceta, háblanos de tus experiencias paternales ¿Cuántos años tenías, güey? Loco Para su primer niño Diecinueve 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 ¿Y cómo llega la chica con la noticia? Diecinueve no trabajaba, no hace ni madre Llega la chica con la noticia, no me ha bajado ¿Cómo no han cambiado las cosas? No, no fue así, chico ¿Cómo fue? De hecho, ya ni han Tú sigue, tú sigue No, pues deja que entre Mira, hablando de padres Ah, cabrón Casa de hogar, nacimiento Pues como les iba diciendo Agustín Agustín Danonino Ya Ya nació el hijo de Checo Ya nació el hijo de Checo Ya 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 no, la niña Tiene tres semanas, ¿no? O sea, ¿sí es neto? Sí Es que recibimos visitas, pero eso Esta gente se viene enterando aquí del embarazo En vivo y en directo la reacción Y luego, ya saben Todos los lomeros siempre tienen que saludar a todo el cuarto Entonces, hijo Déjame le pregunto al niño ¿Qué sentiste cuando naciste? Llegó el esperado, por cierto Entonces, chavitos Y con prisa Ven, jugó como videojuegos y es el ganador Ya, ya podemos continuar Ya Do your shit El calceta ya son los videos que estaba diciendo Es que Vienes visitas al principio, chicos Todo el mundo quiere estar presente aquí Sí, en el calcetín volteado tenemos más gente Escuchándonos en vivo que Vino el Esteban con toda su familia La trajo La trajo caldo No toquemos la cena Gracias, chicos Retomando Corte 1 A ver, calceta ¿Cómo fue tu primera experiencia paternal? Ya te dije que me sentí de la verga Y luego Me sentí chido Pero sí me Me dio así como que el bajón de De que iba a oler el verga De que no le iba a armar Estaba bien morro Y por no ser mi madre Era un pincho el gasante Hasta la fecha Pero Me sentí Bipolar, güey No sé No se lo decía nadie Yo así me sentí la primera vez Bueno No todos a lo mejor Pero explícanos ¿Cómo fue la experiencia intro? No sé ¿Cuál experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo llegó la chica? O sea ¿Cuántos meses te esperaste, güey? Para decir Sí, ya vale y verga Porque O sea La experiencia es la que muere al último Y en esas situaciones No, es que hay mucha gente Que le baja a los tres meses Entonces Yo ya le andaba con la morra Yo ya le andaba con la morra, güey Ya las dos semanas Acá Que le hemos portado Yo ya me dije Estoy embarazada Y Qué culer Tú ya andabas ahí De pito loco Ahí en otros lados ¿Cómo crees, güey? Sí, vale y verga ¿Y luego? ¿Qué? Pues preguntenme, güey Que quieren saber más o qué Fuma más Y ahorita te volvemos a preguntar Regresamos al tema inicial Otra Otra Checo ¿Estás preparado para entrar En las dinámicas paternales, güey? Pues no Evidentemente nada Te preparo para ser padre, güey O sea Una de las dinámicas paternales Que yo tengo bien identificadas, güey Ya cuando estás en la edad adulta Y eres un Este Senior Un senior ya responsable Y todo esto Es que las fiestas Ya no son lo mismo, güey O sea, las fiestas ya están Como muy etiquetadas En sus horarios, güey Por ejemplo Yo lo que he notado Ya que todos Casi todos tienen hijos Pues ya menos yo O sea, menos yo Y el Danonino Y el Bobby Es de que De 10 de la noche Que empieza la fiesta A las 11.30 de la noche Toda la 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 dinámica de la fiesta Se trata en Platicar Anécdotas De viejas batallas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella pinche vieja? ¿Te acuerdas cuando nos agarramos a vergances? ¿Te acuerdas cuando le pegas? O sea De 10 a 11.30 No importa si se hacen reuniones cada semana De 10 a 11.30 Son las mismas pláticas de De batallas Viejas De De anécdotas viejas De que ya Cosas que pasaron Y Ah, ¿te acuerdas cuando nos pusimos bien pedos? Y que te vomité O sea, la añoranza Y la verga La añoranza Sí Porque Ya no estás generando Nuevas anécdotas juveniles De De Delincuencia O de O de O te sientes que ya no va O se sienten que ya no van a poder generar más Porque ahora tienen que cuidar más su integridad física Exacto O sea Y De 11.30 A 12.30 De la noche Muchos Hablando de Hablando de Que les dan trajo a sus chavillos De 11.30 A 12.30 Es una pelea Entre todos los involucrados Que son padres De quien tiene el hijo más desmadroso Y quien ha hecho una pinche hazaña más cabrona De su hijo así Mi hijo tiró el teléfono celular al baño Mi iPhone Sí Mi niña se metió al refri Y no la he encontrado Entonces O sea Pero Tú O sea Tú O sea Eres como Eres como el niño pobre Que cuando los primitos del paso Se sientan a hablar de videojuegos Que tú nunca has jugado Que tú nunca tuviste Y uno como que no tiene hijos Pues no puede involucrarse en esa plática ¿Sí me entiendes? O sea En la primera parte Que son de las 10 y media De las 10 a las 11 y media Que son Pláticas de Batallas viejas Tú no puedes Tampoco puedes hablar Porque esto Ya no estás aportando nada No porque tú sí tienes A lo mejor Nuevas pinches De que nada Pues ahora me pelé Y así Pero no están ellos involucrados Y ellos se sienten fuera De la plática Porque ellos no están involucrados En ese nuevo desmadre Entonces pues Nomás estás ahí también Contando las viejas anécdotas Pero después De las 11 y media A las 12 y media Pues tú no puedes aportar nada Porque tú no tienes hijos ¿No? Pues yo qué digo El pinche Panto otra vez se cagó Se cagó en el cuarto ¿No? Porque no le abrí la puerta O algo así Entonces Los que están aquí involucrados Que sí tienen hijos ¿Se han dado cuenta de eso? Sí Sí A ver Una pelea entre tú Esteban Y tú Adela ¿Quién ha hecho el más? Yo no hago eso ¿Quién ha hecho el desmadre Más cabrón de sus hijos? ¿No lo hacen? Yo no ando contando Que el niño es un desmadre ¿Cuánto les he contado? ¿Cómo no? ¿Cuándo? Güey Pero porque lo presenciamos en vivo Porque los traes conmigo Porque los traes Los tenemos que ver A pesar no puedes hacer La comparación de un pinche La vez que casi noqueó a Jera Mira oficial No le voy a responder como se debe La vez que dobló a Jera Que le puso un puñetazo a unas bolas El set Entonces Para los que no tenemos hijos Es así como que Pues Pues yo que les cuento ¿No? Pues yo no tengo Lo que hacías tú Cuando era un niño Tengo además Cuando te metías al refri A buscar comida Porque no había Ok Esa hora es de peleas Entre padres A ver quién tiene El hijo más desmadrosa Y a ver quién ha hecho Más pinche desastre en la casa De las doce y media A las dos de la noche Güey Es un bombardeo Es una plática así De que ¿Por qué debes tener hijos? ¿Y por qué no debes tener hijos? Pero La misma persona te dice Las dos Las dos Pero no te dicen Güey es que está bien vergas Es la ilusión de tu vida Y no No Ya tienes otra manera De ver la vida en la verga Next O sea el siguiente Me impulso a ser mejor persona El siguiente párrafo Güey no los tengas Está en la verga Como que no concilian Güey Qué cosa O sea como que Las dos cosas Son verdades para ellos Güey pues ¿A cuál le creo? O sea O sea Estás diciendo primero que sí Luego estás diciendo que no O sea como que Todavía no No coincilian de Si deben tener o no Ya te entró a ti ese patín Ay no Me salió bien huevones Güey Pues estoy pensando ya En nutrirme ¿No? En bebetips Acá Marta de baile Comprar mis frascos De tempra Ya Ya de hecho Aquí en el Aquí en el vape Tengo un vape En vez de líquido De este madre Le voy a poner tempra Ya para irme Ya Aventar los sumazos Al bebé Sí estoy Inmerso El ibuprofeno es el bueno A ver El ibuprofeno Ya están peleando Para ver Cual le pegaba Con mota De chindren motrin De chindren motrin Pues no sé qué esperar De la paternidad La verdad Con el fermentado Con Tote negro Con palitos de mota ¿No güey? ¿Qué le dan al bebé? ¿Qué le dan al bebé Para calmarlo? Para calmarlo Que ya está desmadroso Y dice A ver chingate Este tempra Güey Putazos La voz de la paternidad Piches malgadas Cállense güey Vámonos Ya estamos recibiendo La Ya te estoy Ya 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 Eso de controlarnos Es como Como de De gente débil Güey Ven mi amor Ya No animales Mira le Cierra la entrada De la puerta Con el Donde va la ropa Con el roperito Y órale Para que no pase Vámonos Lomertips Eso ni Marta de baile Lomertips Lomertips Para la paternidad Checo Pero esos tips Son cuando Ya caminan ¿No? Ah no Ya cuando Cuando hablan Cuando nos hablan Pues te chingas No de bebé No hay nada Que puedas hacer Estás indefenso No hay nada No si se te enferma A la medianoche El pediatra No pues te tiras Al piso Y lloras Es que es muy difícil Es muy difícil Checo A las 3 de la mañana Encontrar Una tienda abierta Donde vendan 7 up con limón Para la Calentura del niño Y para el dolor De panza Y todo el empache Con bicarbonato Andele Remedios caseros Para curar enfermedades Infantiles Oye pero bueno Yo todavía no soy papá Ni nada de eso Pero a mi se me ocurren Dos o tres productos Que no se han inventado Precisamente para esta cuestión De la maternidad O la paternidad Y yo pienso Que un producto Que no se ha inventado Y que es Yo creo que Altamente necesario Checo Serían los Los cotonetes Tamayo ombligo Porque a las mujeres Se les sale Se les sale El ombligo Y se le hace Todo negro ahí Entonces adicu El cotonete Tamaño ombligo Así como para Ya se inventó Se llama Se llama Algodón con palo De paleta Hay unos borditos Así Y estás emocionado Checo Es que bien ahorita Dijeron No te cae como el 20 Hasta que ya lo ves Así Físicamente Me siento Muy bien Pero si no estoy preparado Porque nunca No he tenido Ningún acercamiento De esa naturaleza No me tocó ver A mi hermana embarazada No me tocó ver Habla más fuerte Estamos grandes Espérame Estoy hablando así Ya como un padre de familia Para dormir a mi hijo Que no se despierte Para despertar a los niños Entonces no No estoy preparado No sé qué pensar Por eso estoy pidiendo El consejo aquí De mis allegados Bueno Oye Checo Pero 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 Tú O sea No sé si lo dijiste En el programa anterior O en el antepasado Dijiste que te ibas a cazar Y que ibas a rentar O sea Yo creo que ese Ese plan ya se fue por la borda No No se ha ido por la borda No es que Se va a tener que Pues poner un manito más O dos Así lo me lo pedo Sí Sí Que el vestido De boda Sea con ombliguera Sí Ya le dije No Agárrate una cortina Y nomás En el pocito Para que Le ponemos Que bien sellado el pacto En el pocito Oye Ya que empezaste Ya que empezaste Ya que empezaste Esta Rachita Checo ¿Cuántos piensas tener? No pues uno No más uno Tanta es la ilusión De ser topada Que nomás quiere uno No uno O dos Pero Párale de contar No pienso Tener familia grande ¿Por qué no? Pues no No mames Si en ese sano juicio Tendría familia grande Ya nomás los rancheros Pues Pero tú eres negro Los rancheros Los rancheros Y los pastores Pero tú eres negro Los negros Tienen un chingo De hijos Pues sí Pero los negros Que no tienen acceso A anticonceptivos Y yo sí tengo Nuestros compas acá Váyanse ya Por cuarto Secreteándose enseguida El micrófono Sabemos que le salió Una infección En el glande ¿A quién? Oye Checo ¿Estás preparado Para el cambio De color Y de forma De tus pezones? No estoy preparado Para la lactancia Rex De hecho no he tenido Mi primer calostro Pues no Que es un calostro Checoilustral A la gente Es el primer El primer líquido Maternal Lácteo Ese es el calostro ¿Qué hace Rex? Ah ya le quité El El video Se la acaba No muere Mi teléfono Entonces para que Ustedes realmente Si nada más Vienen como público Va No piensan Ahorita Estabas Wiriwiri Adela Que los bebés Y quién sabe Qué Que no Checo Te voy a dar Unos consejos Excelentes Está como toda una señora Entraría No Pero aquí en México No los dejan ¿Sí? No Sí Si pago Sí Ah tienes que pagar Pago por evento Edito Pay per view Si lo recomiendan Si lo recomiendan A ver La que dice que sí ¿Por qué sí es recomendable? Aparto Pues A ver Hay una Hay una O sea Sueltas la bomba Y luego de rato No quiero hablar de ello A ver Esteban Pues es que si debes de entrar Una cosa de 3 centímetros Que se dilata 10 o más Para que sean Y sientan Cómo chingados Sufrimos nosotras No nada más Por eso se Por eso se No Sabe con sus pedos Ya feminems No soy feminazi Solo que A ver A ver A ver Yo creo que Al momento de cuando llegue En la gestación Vas a querer entrar Sí vas a querer entrar ¿Qué es la gestación? ¿Y por qué? Oh my fucking ¿Qué? ¿A qué te refieres? Gestación es el proceso De la que va creciendo En la que va creciendo Científicamente es gestar Pues es que si he leído O sea yo si he leído Gestarex De génesis Yo si he leído cosas así Pero yo he leído Creación Cosas que a lo mejor Ya sé Yo me he adelantado ya ¿A qué va a pasar Cuando yo sea papá? Entonces Por ejemplo Leí un artículo científico Checo Muy muy De mucha ayuda De que yo te comparto El conocimiento aquí Como mi carnal ¿Qué eres? ¿No? Checo Pues a lo mejor Cuando la roca ya está preña Y dices Bueno pues puedo coger O no puedo coger O son nueve meses ahí De abstinencia sexual ¿No? Pero si puedes Checo O sea por algo Tienen la mollera Los niños Porque es una zona blanda Entonces O sea no hay pedo O sea no hay pedo O sea si topa No hay pedo Y ya sabes O sea Este es otro producto Que aquí nuestro compañero Presente Esteban patentó Que no fue mi idea ¿No? ¿No? ¿Qué? Champú para no natos Esteban O si te obligan O si te obligan a entrar Pues entrar O sea te obligaron Pues si ya vi Ya vimos No 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 Yo porque estoy enfermo Y quiero ver el dolor Así directo Yo vi tu viña de ojo Hasta estabas grabando Oye Checo ¿Y crees que el calcetín volteado Llega a su viña Cuando nazca esa criatura? O sea ¿Crees que lo desplace? O sea ya no te vamos a volver A ver como No pues no me preguntes Algo que es del tiempo No creo No no creo Pues este también Es mi segundo hijo Mi niño Pues si Pero ya es que No ha sido un papá Muy responsable Oye Y hablando ya Otra vez de vuelta A la paternidad Checo ¿Qué ejemplos Si seguirías de tu padre Y qué ejemplos No seguirías de tu padre Porque pues cuando Tienes un hijo Obviamente El modelo más cercano Que tienes de paternidad Es el de tus propios padres Yo en este momento Estoy siguiendo el ejemplo A mi padre Si nos pueden explicar Que es el calceta Para que todos entiendan Ahí pues se dio Un facho y un gallo Al mismo tiempo ¿Qué ejemplos Si seguirías de tu padre Y qué ejemplos no Checo? Eh pues Mi papá Siempre me aportó todo O sea todas mis necesidades Las cubrió wey Pero no era una persona Muy presencial wey No estaba mucho en casa A esa parte queremos llegar Checo O sea la dolorosa ¿Por qué no venías A grabar? Directo a la yugulada Mi papá no estaba wey Se la pasaba trabajando No sé pues no No tuve mucho Pero todos los jefes Se la pasan trabajando Checo Bueno bueno Pero mi papá No era mucho tampoco de No todos somos como Esteban wey Que está ahí Que está ahí todo el pinche día Yo estoy bien comprometido Con este pedo La neta La neta Está comprometido con la paternidad Forever and ever Entonces Pero algún ejemplo claro De qué no harías Te me estás yendo mucho Por la tangente O sea No no pues Tan nervioso wey Si 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 wey Si yo era la tandas Checo No me metería tanto a tandas No va a ser lo que mi jefe No no pues mi papá fue buen ejemplo De buen padre wey Si fue buen padre mi jefe Pues no nos interesa eso Nos interesa lo culero wey Pero más que lo culero Lo guaposo Andar en calzones wey Andar en calzones por la casa wey Ponerse camisas de satín de dragones Con los riders Yo lo haría wey Ese tipo de cosas Es parte del show ¿Sabes qué no haría yo? ¿Sabes qué no le haría yo a mis hijos? Estar yo acostado viendo la tele Y gritarles a madre a madre ¿Qué pasó jefe? Tráeme agua Ese pedo wey Ese pedo no lo va a hacer wey Me da un chingo de coraje Mandarlos a la tienda Desde los dos años Eh mandarlos a la tienda wey Lo que tuvieras que pasar Pues está ahí enseguidita de ellos No no pues yo si quiero Seguir varios Varios tips de mi jefe wey De paternidad ¿Cómo? ¿Pelearías gallos también? También wey Pelearía gallos ¿Qué piensas a pelear gallos chico? No hay pedo wey Me voy a enseñar a pelear perros Y a pelear gallos Perros no wey Ahora si está creed En el episodio Anterior chico Tú lanzaste una O sea tú Tú nos platicaste una Una Parte muy íntima De tu vida Que hasta el momento No sabíamos Yo no sabía ¿Cuál? Que tú tuviste una nana Que era Travesti Ay Nana No dije que vivió Un travesti En mi casa Dijiste que te dio Muchos consejos Y que él estaba Más presente Que tu padre Con la repetición Danonino No 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 De hecho ya estaba Ya estaba yo bien grande Ya era mayor hasta de edad Por eso a lo que va Tú le confiarías A tu hijo Que lo cuidara Un travesti Pues no wey Pero el episodio pasado Decías que fue lo mejor Que te había pasado La experiencia Es una experiencia Que nutre la vida No Wey pues no No pero eso no fue así Ah mira Pinche darle moral En primer lugar La gente ni va a tener referencia Porque el pinche programa Este tal Ni ha salido Pero va a salir Va a salir Va a salir Eventualmente Y después Después de esa experiencia ¿Me ha acercado O parado? No parado Como los hombres No Rex Lo que ocurrió así Mi papá y mi mamá Ya estaban divorciados En ese momento Mi mamá tenía un amigo Que otra vez Travesti se quedó ahí Unas semanas A vivir en la casa No te estoy hablando Que se quedó a vivir Tres años Checo Y ahorita ya Ya pasaron años Ya pasaron años Ya tuviste tiempo Como de internalizar La película De Mr. Dolphire ¿No cabe la posibilidad De que ese señor Travesti fuera tu padre Vestido de mujer Para estar en cercanía Contigo? Probablemente Era como Como la película De Dolphire O a lo mejor Ese travesti Era tu mismo padre Era mi padre Queriendo tener Que tú nunca Lo reconociste Y que Esos consejos Paternales Que recibiste El travesti Que tú pensaste Que te dio el travesti Y en realidad Era tu verdadero padre Con razón Esa comida Me sabía Como la de Loli Garden Fíjate Fíjate chico ¿Ves cómo Vivo engañada Todas esas semanas Todavía Un consejo Bueno pues Respondiendo A mi misma pregunta Que te lancé a ti Cuando yo sea padre Hay ciertas cosas Que no voy a hacer Que no voy a repetir Que mi padre hizo Porque mi papá Era bien malo Para el timing De las pláticas paternales O sea A mí me dio pláticas La plática sexual La tuve a los 40 No La plática sexual Me los dio Como a los 9 años Yo no sabía Que era eso Pero me daba Consejos Como de Como de Como de viejito Borracho En cantina Hablándote O sea Así Sin tapujos O sea Con el Eslanga Así Bien 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 Leperote Y yo no sabía Que peda Así O sea Me decía Mire usted Cuando se coja una morra Y yo de 9 años ¿Qué? What? ¿Qué es eso jefe? En cuanto termine No importa Busque el trapo Más cercano Y límpiese O sea Así como ¿Cómo? O sea Ni siquiera Si cachas Que ni siquiera Me decía Que usara condón O sea Agarra un trapo Y límpiate Límpiate Primero lo que hagas Es límpiate Y esperé A los 9 años Yo ni siquiera Cachaba así Como 2, 3 tranzas Así que me platicaba Como de la cuestión Sexual Entonces el timing Y muchas pláticas Me las platicó así Me las dio Fuera de timing Fuera de De contexto Que yo ni entendía Drogas Sexo Como que me las dio A muy temprana edad Y yo no supe Ni que pedo No pues En mi caso Mi papá Nunca estuvo presente Nunca tuvo esas pláticas Conmigo Mi papá no Pero se sentaba Pero se sentaba Contigo a ver Las películas De Ficheras No wey No es que en mi caso Siempre hubo Y era Era más así como Vamos a ver un tutorial Vamos a ver el tutorial De cómo se cogen A Nina Santos ¿Quién es Nina Santos? Una vieja De Alfonso Sayas ¿Cuál de todas? No pero mi papá Nunca tuvo esa plática Esa plática La tuvo que tener Mi mamá Wey Directamente Que es más penoso Que te la de tu mamá Wey A que te la de tu papá Revive la plática No pues mi mamá Ya me empezó A platicar Que de rato Iba yo a poder Querer tener novia Estaba yo bien chavito Wey Tenía como unos 12 años 11 Y dijo que iba a haber novia Así que me iba a empezar A cambiar mi cuerpo No mi jefa Muy pinche filosófica Fue una plática Fue la canción esta De que La canción esta De los Absons Cuando tengas un amor Este No la busques Hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Fue una plática Fue una canción Acapella Busca amor Nada más que amor Te puedes reír Porque tú estás pensando Que fue una plática Y nada que tu jefa Estaba cantando acapella La de La de La de La de Busca amor Nada más amor No no mi jefa Recuerdo que si fue muy De que A ver ven para acá Necesitamos hablar Porque yo ya andaba Yo enamorado wey O sea Porque eras tú No andaba yo ya De enamorado Andaba yo escribiendo Los cuadernos Estaba muy enamoradillo De una niña Que se llamaba Dafne wey De la escuela wey Pero así No sé qué pedo wey Pero era güera Era blanca wey Si Ah wey Toda tu vida Toda tu vida Son plots de series O novelas O películas wey No 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 son plots Estaba yo muy enamorado Y escribía en todos Pinches lados Y en ese entonces Y en ese entonces Tu papá era carpintero También Y me quedaron De amor Y me quedaron Te vean Hot Wheels Blanco y corrí wey Si Se me hace que ya estoy cayendo En que tú no cuentas Nada de tu vida personal Más bien usas plots De series o películas No wey Esto te ocurrió Te estoy abriendo mi vida Rex Estoy abriendo el libro De mi vida para ti Tal vez bloqueó Toda su infancia wey Y está haciendo todo eso No wey Estaba yo muy enamorado De esta chica Dafne Wey Escribía en todos lados Dafne y Sergio wey Pero así en las paredes Debajo de las sillas En los cuadernos En todos lados Pero a la morrilla Nunca le decías No no Pues la La morrilla Ni sabe que pedo No no O sea pero andabas Dejando pistas Por todos lados Pero a la morra No le decías No wey Pues no wey Eres un niño wey No sabes ni que pedo Evidentemente ya Mi jefa me vio Dijo este wey Ya me he enamorado Pues hasta el momento Checo Ahorita puede que te escuche Dafne Dafne No una vez La volví a ver wey Dafne si estás ahí Te amo No más bien ya se le Ya Dafne Este pues ya Lo perdido Checo ya va a ser papá Ya Recuerdo cuando volví a ver A Dafne wey Que su mamá Tenía acá como un Como un pinche Donde cortaban pelo Ahí en la velarde Wey ahí estaba Dafne Y yo que volteo A la chingada Es Dafne ¿Estaba buena Checo? Pues no wey Pero pues es como Mira Eras un niño wey Es Dafne Eras un niño Entonces si puedes decir Si está bueno o no Porque en ese entonces Eras un niño Y en los parámetros de niño O no te van a acusar De pedofilia O sea en ese entonces Eras un niño Pues es que no la veía Con el pedo sexual Sino como que era Si era amor wey O sea era una pinche mocoso Que quería estar Nada más con ella wey Aunque la niña No me pelara Recuerdo que Recuerdo wey Que Barcel vendía Unas pinches palomitas wey Y venían así como unas tarjetas De Barbie wey Y te ganaste una avalancha wey No Espérame Y le regalé la tarjeta Esa a Dafne wey Le regalé la tarjeta De Barbie Que venía dentro De esas papitas wey O sea así como que Me sentía a Dafne Y ya me quiere Porque le regalé Esa madre Pero claro que no Entonces ya mi mamá me dio Ya dijo Este wey ya lo perdimos Y mi mamá ya tuvo La plática sexual conmigo Y yo Como que de niño Uno intuye wey Que va a venir esa plática Pero como es la plática sexual chico Pues ya me empezó a decir Que te hubiera cuidado Porque Ya cuando andas enamorado Y que empiezas a tener Deseos sexuales Y puedes tener relaciones Y puedes embarazar a alguien Y pueden nacer un niño Y así Esa fue la plática de mi madre Tu jefa no tiene tanto léxico No seas pinche mentiroso No creo que te la haya dicho Así me lo dijo Te contó la historia De la vejiza Y las flores No 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 Así como te lo estoy contando Así fue wey Y ya recuerdo Que mi mamá me dijo Pero recuerdo Específicamente algo Que mi mamá me dijo Que me iba a cambiar mi cuerpo Que me iban a salir pelos Ahí wey Y así como que Pero tenía razón mi madre Así te salieron pelos Sí Yo no sé Porque tú eres súper lampiño Entonces yo no sé Si ya llegaste a la etapa De tu cuerpo Donde ya tengas pelos En el público En el público O te hagas ciruelas La plática La plática sexual O sea Está este antecedente De la plática Totalmente Fuera de contexto De mi padre Así bien Bien cruda Y está la plática Sexual de mi madre Ya en adolescencia Fue bien cruda No tuviste una infancia agradable Yo mi infancia Fue muy agradable Pero tu infancia Está toda tétrica Y no quieres que los demás Tuvieran la misma infancia Culera que tú Mira yo me estoy abriendo También a ti Yo no te estoy juzgando A ver ¿En qué sentido lo dijo? Porque también acá Las señoras Cierran caras De que tengo razón No las puedo creer O sea En realidad Nunca tuve una plática Sexual Este Pertinente Más bien fue una Fue Fue una humillación De parte de mi jefa Fue así como Fue algo bien Humillante Humillante La señora Lomeras ¿No? No Lo que pasa Pasa esto En la secundaria Ya estaba en la secundaria Y yo No sé si ya lo conté En algún programa viejo Sí la sé en la anécdota Porque pues Lo sabemos todos Cuéntame la res Pero ya lo que platiqué No, no Pero platícalo Estaba en la secundaria Y en la secundaria Se empezó a hacer Una red De distribución De hentai O sea Pero te vendían De pornografía De monas japonesas Así Sailor Moon Y Rex siendo dibujante Pues tenía que tener Tenía que tener la Tenía que tener la primicia Eso es un propio hentai Entonces Te vendían Te vendían Te vendían Cada hojita A cinco pesos O sea Un morro Se dedicaba a eso O sea Llevaba hojas Y te las vendía A cinco pesos Cada hoja Pero era copia De copia De copia Que ni siquiera Ya se miraba Nada O sea Era así La impresión De muy mala calidad Y estamos hablando De los De los noventas Dos miles Entonces era muy mala calidad Y pues ahí tú Otra vez Le dibujabas Ahí las chichillas Y ahí La recalcabas Entonces estaba el Vegeta Atrás Con la bulma Madre Y el maestro Roshi también Simón Y pues la guardabas Con recelo En tu cuadernito Entonces pues ya La doblaba Y estaba bien vergas Porque todas las teníamos O sea Era así como Se intercambiaban Las hojitas Y así De gente ahí Pero era muy mala calidad Una de esas Se me olvidó En el pantalón Del uniforme Y mi jefa Llegó el pantalón Y sacó Por qué trae pegamento Y era Por qué trae Prit O sea Pero obviamente Mi jefa Siendo Una mamá Evangélica Cristiana O sea Una cosa es ver Pornografía Pero una cosa es ver Bulma Las cosas Las caricaturas Que tu hijo ve Pero en posiciones O sea Sex Como mucha vena Y Y ahí literalmente Reviviendo un chiste Broly Si era literalmente Broly Y ahí O sea Un chingo De venas Y Un chingo De líquidos Y tú Muerto a la vergüenza Y así como que Así como que Llegué 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 Y andaba jugando No sé Y Ven Y así Me senté enfrente De la mesa De la mesa Y Paz Pone las pinches Ojas Y lo No Pinche El imperio Wey Porque no te da No te da Tan No tienes No tienes Tanta agilidad Mental Para 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 realizar Una cuartada Y obviamente Estábamos jugando Fútbol Y el martín Me las encargó Pero son de él Así Toda la barrota Así Fue un pinche Editas testas De Dragon Ball Las originales Que llenabas En el álbum Porque estaba Dragon Ball Rated Air Acá ya Para adultos Y ese fue mi No tuve una plática Más bien fue Vergonzoso Así como O sea Ellos asumieron Que yo ya era un pervertido Entonces ya no tenían Que platicarme nada Ya lo supo todo Por Goku Ya no hay nada Que enseñarle Exacto Entonces Entonces Esto es bien Vergonzoso Porque esto si No Ni siquiera tú lo sabes Wey Ya cada vez Que ya me iba a acostar Acá a dormir Mi jefa me estaba viendo A ver si no me la estaba jalando Ah sí Porque Rex dormía Casi enseguida Ahí de sus papás Había una cama Tenía un cuartillo aparte Pero no había puertas Era como el pasillo Y siempre estaba como O sea Yo estaba acá así O sea Jugando el Game Boy O leyendo un cómic Y lo Miraba así en la cornisa De la puerta Así mi jefa Viéndome así O sea Viendo si no me la estaba jalando O sea Estaba así Veinticuatro horas Siete wey Vigilándome Que no me estuviera Flagelando Y yo a mí Es que en mi casa Siempre hubo mucha apertura De ese tipo de cosas Wey O sea De hecho yo A partir de que entré A la adolescencia Ya O sea Ya también me dejé Porque O sea Mi jefa era de Yo me estaba bañando Y abría la puerta Y iba a la lavadora Y hacía un desmadre Y a mí me cagó Pues ya No mames Ya era un adolescente Y ya Y cerró la puerta ¿Cuál pinche puerta? Ya hemos dicho Que en tu casa El baño No tenía puerta No una cortina Bueno El chiste es que O la azotaba la cortina El chiste es que A partir de ahí Ya mi jefa Como que se dio cuenta No este wey Ya O sea Ya es un adolescente Y luego Cuando entré En la pinche puerta Me dio por quedarme Dormido todo el puto día Wey Dormía todo el pinche día Wey Me acostaba Con una pinche coija Me quedaba dormido Todo el pinche día Me despertaba Y ya me iba a la escuela Pero dormía mucho Wey Mi jefa Estaba acá como preocupada Wey Me llevó al doctor Para que me diera vitaminas Wey Porque pensaba que estaba enfermo Pues no mames Me la pasaba dormido Hasta que No sé si el doctor le dijo No señora Pues su hijo nomás Ya le están Ya le están saliendo pelambres No mames Oye Sheko Y Perdón Y viendo tu jefa El peligro sexual Que era ya para la sociedad ¿Por qué te seguía rimando primas? O sea ¿Por qué te seguía ahí Este Jando ahí Que hicieras pijamadas Ahí como Con primas? Pues ya ves lo que pasó Wey Ya ves lo que pasó ¿No? Pues ve Escucha los programas Para que veas qué pasó Los programas pasados Ah ¿O sea que ya tenemos Esta tarde? Sí Sí O sea Ella cree que es el primer programa ¿No? Ya llevamos como 25 23 Como 3 años Más Vamos a hacer Para el aniversario Pero entonces Por ejemplo No pasó nada Porque Pues está O sea Si sientes como una O sea Si te sientes con un chingo de energía Como bien reprimida sexual Y no importa que son tus primas O sea A mí me pasó Checo O sea Bueno lo que pasa es que a mí me dejaban Solo mucho tiempo Yo tenía acceso a pornografía Wey Lo que me hacía Usted todo Que yo O sea Ese que te vendía Pornografía Y yo era dealer Wey de pornografía En la colonia A la No mames Chico Estamos hablando de los 2000 Nadie tenía internet ¿Tú tenías internet? No wey No tenía internet Pero tenía VHS Porque mi papá Trabajaba en la basura Entonces Se hace cuenta que Le llegaban colecciones Wey de pornografía Wey Mi jefe La agarraba Y que se las da a sus compas No mames Tenía acceso A cajas de videos Wey A cajas de revistas You name it Y ahí las tenía así Así De sobremesa No Las escondía Wey Pero soy un as Wey Era un as Wey Bajo la manga Era un pinche Sabía donde guardaba las cosas Y era de cuidar todo El pedo Y tenía mucho acceso A pornografía Wey Checo Es que por ejemplo Todas estas Ojo de tu cama La escondía Todas estas anécdotas Chico Siempre tienen algo Bien vergonzoso Y tú te estás salteando Toda esa parte vergonzosa Y yo soy el que estoy aquí Me desmadrándome la vida Pero que es vergonzoso Pues no tiene nada De vergonzoso Wey Pues es que por ejemplo Hay ciertos acercamientos A la pornografía Que siempre son vergonzosos Es que yo lo vivía al revés Wey Mi primer acercamiento A la pornografía Fue la escena del Titanic Así Así como What the fuck Mi primer Mi primera acercamiento A la pornografía Fue como desde los Pinches tres años Porque O sea Mis papás ponían Películas Y a mí ni Tápate los ojos Ni madres A mí me dejan verlo A mí me quedan los siete años Con una niña en la primaria Y a mí me dejan verlo Wey O sea Me dejaban ver las escenas No había pedo ¿No tengo una familia Es que viera el libro vaquero? No Que de repente te lo topabas Y la Ah cabrón Señora Sí La primera La mía fue la escena del Titanic Donde sales ahí Sin chiche O digo Es que tú tuviste Leonardo DiCaprio sin chiche A ti te reprimieron mucho Pero a mí no Wey Ese es el problema A mí no me reprimieron nada Wey A mí me dejaban ver La pinche película Y te lo he dicho miles de veces Wey Me dejaban ver la película Me dejaban ver las escenas Yo veía los senos De la pinche vieja En mi casa Había muchas mujeres Vivían un chingo de primas Conmigo Estaban encueradas No lo veían No tenía morbo Que flow Eso ya fue hasta más grande De hecho Mi problema Mi problema sexual Ya de ese tipo de represión Vino ya grande Wey Cuando ya Quería coger en la casa Y Abrían la puerta O llegaban O hacían cosas Y ya No mames O sea Mi papá me Lo he contado aquí Una vez Conté que mi papá Me atrapó Cogiendo Con una vieja Wey O sea En mi cuarto Abrió la puerta Y me vio Wey O sea Y no era una posición Acá como que De misionero O sea Estaba acá Un pedo Hardcore Wey Hardcore Y mi papá Y mi papá Abre la puerta Y me ve Y se sale En chinga Agarra la troca Y se va Pues sí Es que me estoy Imaginando esa escena Así como que Abre la puerta Y luego Checo Checo Y es como Tu jefe Checo Mira lo que me encontré En la basura Checo Checo Y ahí te traía Un pinche Te traía un Mazinger Z A la verga Y luego Fue como Tu quinceañera Ya ves Cuando el papá Le quita La muñeca A la niña Y le entrega Le pone las medias No sé qué Él se le cayó El Mazinger Z Así Se hizo pedazos Se hizo pedazos La idea que tenía A ti de niño Así Toda madre Entonces Pues ese pedo Fue lo jete Del O sea Me tocó Ir lo jete Ya más grande Ya en plena vida Sexual No infante No No adolescente Ya grande Que mi jefe Me atrapara Hasta ahorita No lo supero Que no mames Como mi jefe Me fue A atrapar Cogiendo O sea No está chido Te aseguro Después llegó ¿Cómo te encontró Cogiendo? En su casa En horarios Que él llegaba O sea También Checo No era Es como muy Y la primera Película Porno Que vi Fue En la casa Del Flick Precisamente En la casa De Martín Tenía Sí Tenía Tenían Tenían Un VHS La leyenda Y le tenían así Boda de quién sabe quién Ni nada México contra Croacia México contra Croacia Mundial del 98 Es una leyenda ese video Bueno Pues la Ya le adelantabas A cierto punto Y ya eran ahí En una mesa de villar Y Ah cabrón Y estaba Y estaba chido Pero fue así Como Ah no Tuve otra Anécdota Anterior Pero ya le he contado Estos amigos Torreoneros Ahí Que eran bien Esos eran bien Puercos Pero eso sí Fue un trauma Porque estaba muy Niño Esos güey Sí Ellos ya tenían Como 16 años Yo tenía Como 8 años Y esos güey Se ponían a rentar Películas porno Porque ya podían Rentar Y se ponían ahí Pero La gente Yo creo que De ahí viene Este Porque en los noventas Es muy Era como muy natural Que Si algo era de mal gusto Si algo era naco Si algo era sucio Era torreonero Ese pinche tramo Está todo torreonero A la verga Ese pinche lima torreonera Eh güey Pinche Pareces torreonero Entonces Sí existe como ese Ese precedente De que los torreoneros Son Sí son gente Como de Pues O sea No sé güey O sea Puerca Puerca ¿Y mi mamá es torreonero? Pues ¿Cuántos hijos tiene? Entonces Estos Estos Todos eran primos Güey Y se reunían Y se hacían un circle jerk O sea Ponían la porno Y todos A todos se la sacaban Y a darle Así Y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿No íbamos a jugar Acá al fútbol? Todos a madres A madres Y yo ¿Qué? Y pues no Yo ni siquiera tenía la edad O sea Yo no podía competir Contra ellos O sea Pues no O sea Yo me sentía como tú Que tal no me salían Los pelillos Ahí ¿Qué hacía chico? No yo Mi 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 Te digo yo Tuve acceso a pornografía Antes de adolescencia Ahora Volviendo al punto de la paternidad ¿Tú vas a arrimarle también el porno a tu chavo? Es que ya no Aunque se lo arrime Ya nadie tiene VHS O sea Hasta eso le quitaron la gracia Los pinches millennials O sea Tú vas a regresar los VHS a la casa Y vas a dejar ahí De repente cintillas Ahí Ay me voy a ir Mijo Ves Así México contra Brasil Mundial del 2000 Y ahí se la vas a dejar ahí A ver si tu chavo ahí Llega ahí así O sea Como National Graphic Que llegan ahí la comida Y se acerca así El ratoncillo así Oliendo a ver Si se acerca ahí Y agarra La cinta ahí Es que ya los adolescentes Y ahora ya no O sea Antes te la tenías que jalar Hasta con un pinche catálogo de abono Algo Con el shampoo O sea O sea Hasta eso le quitaron la gracia A estos pinches millennials O sea Ya nomás Ahí en la pinche página Exvideos Y se chingó Ya tiene acceso A pornografía hardcore De todo tipo Eso sí O sea La imaginación O sea Antes sí tenías que tener Un chingo de imaginación O sea Antes por ejemplo Yo cuando estaba adolescente Llegaba un güey Y nos decían No mames güey Hay video porno De caballos con viejas Y entonces Eso no existe Entonces decían No mames Claro que no Si existen los caballos Chicos Los unicornios Si existen Si te decían eso Pero tú decías Esta madre no puede existir Es una leyenda O sea Si me entienden Es como el pedo de Lucero Siempre en domingo Eso no pasó Sí Sí te entiendo Porque antes Cuando eras adolescente Y que ibas a realizar Esta actividad De la autosatisfacción O sea No podías nada más Imaginarte el acto sexual O sea Tenías que En tu mente Crear todo un escenario Sí O sea Para que fuera creíble Para que fuera excitante Y fuera creíble O sea No ibas a decir Ah Me voy a imaginar Esa morrita Aquí en la secundaria Cochándomela No Porque te dices No está pasando O sea Tengo que crear El background Tengo que crear Todo el escenario Para que realmente Mi cerebro Piense que sí es real Y lo Ah ya sé Me estoy imaginando Ah sí Que nos topamos En el camión Y luego me siento Enseguida de ella Y le empiezo A agarrar la pierna Así me entiendes O sea Pero tienes que Eso es lo bonito Pero como no tenías Acceso a la pornografía Tú tenías que ser Tu propio productor Y hacer toda tu película Porno Pero desde el principio Así de Imaginar Imaginar Todo el contexto Hasta que llegara El acto sexual Y ahora sí Viene lo bueno Y pero Pues pinches puñetas De media hora ¿Qué te imaginabas Toda Toda la Toda la película No sé si a ti te pasó Si yo soy el freak Claro que me pasó De hecho Eso solo lo vivía yo También te hacías ahí Todo tu Te imaginabas Todo Malena Así toda la película De Malena Y es que otra De las ventajas Que tenía yo Era que tenía Mi propio cuarto El rico Siempre humillando Al pobre Y estaba Y estaba lejos Del de mis jefes La rex Volteándosela A poder Para jalársela Y tú tenías Una cama Para ti solo No yo no podía Acuérdate que mi jefa Me tenía que Había un vigilador Tenía porno Para mí solo Mi cuarto aparte Pues no O sea Onanismo al máximo No de hecho Cuando entré En esa etapa Del onanismo Ahora sí 25 diarias Era una cosa absurda Era un nuevo descubrimiento Sí Imagino que 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 tus pinches Saban hacer Así ya Todavía Así como Como si fueran Este ¿Cómo se llaman Estos pinches Que dan en navidad Buñuelo Parecía buñuelo Todo dura la verga Pero aquí Ya no fuimos demasiado A nosotros Y el pinche público Nomás riendo De nuestra Y la paternidad Pues es que este güey Es que este güey Sí Yo creo que tú Estás igual que los invitados Que a veces invitamos Valga la rebusnancia Que dicen No es que yo no puedo hablar Porque no mames O sea Piensan Piensan Que el castellín botellas HBO Veo y que todo el mundo Lo va a ver No yo sí hablo güey O sea No mames O sea Estoy contando Anécdotas que sí güey O sea No pero Si te estás yendo mucho Ahí por la tangente No lo que pasa Es lo que te comento Que tú crees que Mi infancia fue traumante Y no Y a mí me tocó Cuando hablamos de la paternidad O sea Como que no Es que yo sí Pues es que no sé Qué esperar O sea Tiene tres semanas De embarazada O sea Tiene media hora De embarazada No es como si ya Viví toda la paternidad O todas las cosas O sea Lo único que he vivido Es lo de la prueba de embarazo Todavía no pasan los antojos Los hachaques Y este tipo de cosas Pero que si ya te estás imaginando O sea Sí pues evidentemente Lo imagino Pero no lo he vivido güey O sea Puedo imaginarlo Lo de las experiencias Pero yo no me imagino Tener asco A la yema de huevo güey What O sea No pienso eso güey Tenerle que hacer Que aprenda a cambiar pañales Con mostaza Con mostaza Con mostaza Con mostaza güey Pues Pues felicidades Ya después de toda La cagada Que le había Pues no No quiere soltar prenda El güey Pues es que ¿Qué quieres que te comente? No sé Es lo que te estoy diciendo No sé cómo afrontarlo De esa forma Porque no he vivido nada Ellos te lo cuentan Porque ya lo vivieron Pero al principio Los hubieras entrevistado Dos semanas De que se enteraron Una semana Pero es que al menos Yo tengo días güey De que me enteré Días Pero vas a ser un papá Sobreprotector Pues sí Pero es que por ejemplo Si a mí me dijeran Que voy a ser papá Yo realmente ya Me haría como aquí Mi compa Esteban O sea también haría ya Todo un régimen De juventud hitleriana Como así los voy a educar Y así ¿Sí me entiendes? Todo programado No, no Yo ya tengo programado eso O sea Si pienso A mí como A ver Obras completas De Schopenhauer Su primer libro Y así Varias cositas Que sí quiero Oye ¿Ya te aprendiste La coreografía De Baby Shark Baby Shark Y lo ves así Vas a ver la misma película Como tres meses güey La misma película Y luego Te hartan de esa película Y luego agarras otra película Otros tres meses güey Así Pues ya De hecho Ponle las pinches películas Esas enfermas Que me traías aquí A verme a huevo Las de reigadas güey La de batalla En el cielo Y la de Japón Pónselas ahí también O sea Así como tu jefe Te ponía esas películas De ficheras Para darte educación sexual Tú ponle las de reigadas Gente No vean esas películas O sea Están así De más depravadas Y el checo Dice Es arte Es arte Güey También pinche Pues era un adolescente En su bolso ¿Qué tal si es niña? Les voy a platicar Una Les voy a platicar Un plot De esa película El checo trajo La primera película La más hardcore No es que Ese güey Es un puerco Nomás he visto dos Y esto Porque este güey Me las trajo Y me las Hacía huevo Vamos a verlas La de Japón Es una pinche película Donde no hay actores O sea Es gente Que se encontró En un pueblo Y les voy a hacer una película Pero les voy a pagar Ustedes son actores Entonces Las escenas son larguísimas Son como 15 minutos Viendo así el horizonte El horizonte Nada más Y de repente Pasa una pinche Rodadora Y de repente De la nada Un güey llega a un pueblo Y se queda con una viejita Y nada Que al último Se empieza a chingar la viejita Pero es una viejita Así como de 90 años Y duro Y desnudos Así al formayor Y sexo se ve ahí directo Y así Sacan chispas No Este güey me la puso a mí Pero Están bien enfermas Ese cine Contemplativo De arte Pues lo que te digo O sea Tú estás O sea Evidentemente Era una en la adolescencia Y yo Ay no más O sea Me sentía A la viejita Y tú bien orgullosa Me sentía un outsider Viendo ese cine Esa es Es a lo que voy O sea Alguien decía Por ejemplo Tú Tú Tienes a tus jefes Y tus jefes A lo mejor Su nivel intelectual Su escolaridad Su contexto de vida Social Político Whatever Llega hasta aquí Pero tú vas a subir Un poquito más O sea A lo mejor Tu jefe te ponía Unos putazos Culeros Y luego Aparte a tu jefa También Y tú ya le subes Un poquito más arriba Y pues ya no son tan culeros O sea ya hay como O sea ya Nomás puro ganchito Ahí en la panza Así para que Una cachetada leve Nomás Si me entiendes tú Entonces a lo mejor Tu jefe te ponía Las ficheras Y tú vas a elevar Un poquito No no yo quiero Que mi hijo Tenga cultura Y les pone las reigadas Esas pinches películas Enfermas De cocha viejitas Pues probablemente Si le voy a poner Pero no estás contando La trama es muy interesante Ah chicos Se cogen una viejita No puede haber Nada interesante Ahí wey Ya está muerta Esa película Igual que la viejita Igual que la viejita Saludos a la curva Pues no Si le pienso poner Cine chida Esa es lo que Esa es en realidad Lo que te pregunto Que si tú ya has empezado A planear Que vas a hacer Porque te digo Si yo tuviera un hijo Ya empezaría a planear Así como cosas A ver Que chingados Le va a enseñar a este wey Que voy a hacer Y Pues si 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 pienso Pero luego Si no le gusta Lo que le vas a enseñar Pero es que Más bien Les vale verga Los jefes O sea les vale verga Si A ver una pregunta Para el jefo ¿Es que le vas a dar Este de leche de nido O le vas a dar De la más barata Nada ¿La vas a rebajar? La vas a rebajar ¿Le vas a tragar Una por otra O dos Le vas a tragar A la chingada Pero No saben ni De que están hablando De ese grupo ¿De qué? A todos todavía No sé en si Le voy a dar fórmula ¿O le vas a hacer Como el personaje De la radionovela De que no Pues ahora Vamos todos A tomar leche En primer lugar A mí no me gustan Los lácteos Entonces pues No sé Cómo va a hacer Mi bebé ¿En segundo lugar? Y en segundo lugar No sé wey No sé nada De ese tipo de cosas De fórmulas Más bien ahorita Estás tú en negación Como que no te cae el 20 No te cae el 20 No te cae el 20 De ese tipo de cosas Es como la exposición Me queda una semana Me queda una semana Para empezar a hacerla No hay pedo Y a los dos días Estás a madre El otro día Fui a la Lesmar A ver A hacer este misión Así Visión de campo A ver cómo Entra a la zona de bebés Todo tiene Pedo antirrobo O sea ¿Neta? Dije este pedo Va mal La leche Esto se va conmigo Dije Ay la verga Dije Fíjate Fíjate Tan mal está el pedo O sea La leche Está metida en cápsulas Antirrobo Y dices No mames O sea Esto te habla De qué tan culera Es la paternidad Y se acaban así Dije Que hay gente Dispuesta a robarse Estas chingaderas Para sus hijos Les importa Yo estaba pensando Que porque tú Vives en la altavista Esto pasa Hasta en el Smart Country Yo pensaba El checo Vive en la periodista En la altavista Pues el acto De delincuencia Ahí es muy alto Entonces yo estaba pensando Que los bebés Se robaban la misma leche O sea Era como su prueba Pero eso te habla Güey De qué objeto Es también eso De la paternidad O sea Que todos sus productos Tengan cápsulas antirrobo Ah Pues lo chido Que las sufren Son las morras Pues uno que Pues ahí nomás Yo creo que es lo primero Que tienes que pensar Dónde va a parir Tu mujer En el seguro En un árbol ¿Dónde va a columpiar El chequillo? En una piscina La vas a mandar ¿La vas a mandar al chucu A parir allá? A Duay No mames Odio a los gringos No mames Saludo al guicho Gracias por esto Me caga eso De andar cruzando el paso Y que No, no lo soporto No lo soporto No soporto el paso No soporto la vida americana No me gusta Pero eso ¿Qué tiene que ver el niño, güey? ¿Por qué lo van a hacer, güey? Está diciendo que si lo quiero tener en el paso Pues sí, a ti te caga, güey Pero al morrillo no sabes, güey Exacto No es para ti, es para él ¿Hace cuánto que nos vas al paso? No sé Un chico Como más de un año Oye, chico Y estás con Yo sé que es una situación muy remota Que se puede dar Pero muy remota Pero tú sabes que se dan casos en África De que hay negritos albinos Sí Imagínate que el tuyo salga acá Negritos albinos Ya no quedaría la rolita de El negrito es el único tuyo El albino es el único tuyo El albino es el único tuyo Tú lo vas a querer importar Sin importar el color de piel que tenga No, no Yo lo voy a querer igual Oye, rechazo No sé, güey O sea, ¿cómo se imaginan que será el libro Checo? No, me trae un chiste ahí Para romperle el hielo Como en negación Sí, ahorita Checo está en negación Bastante Va a salir dotado el niño Es lo único que sé, güey Ay, mira, mira, mira Me refiero a dotado de inteligencia Ah, pues eso a lo mejor, sí Dotado de ciruelos ¿Lo vas a circuncidar? No No, no ¿Por qué no? Pues ni que fuera judío, güey Pues no mames Oigan, pero ustedes están hablando Niño ¿Si es niña? No, no puede ser Tampoco la vas a circuncidar ¿Por qué estás oyendo? Ni que fuera judía Ni que fuera judía Ya dijimos que si es niña Se va a llamar Peruana María Eso ya está Así Peruana María ¿Cómo te ha pedido, Checo? Barraza Tupac Barraza A huevo Ese nombre es peruano Tupac ¿Es cierto? Tupac Amaro Si ya no Si ya nomás me vas a estar diciendo que no Y ya me vas a estar dando por mi lado Pues ya, vamos a Ya, ya Ay, yo no te estoy dando por tu lado Pues Ya me cansé Pues es que quieres que te hable de la paternidad Como si ya lo hubiera vivido, güey Pues no O sea, eso no va a ocurrir Pero te puedes imaginar Así te imaginas Explica ¿Cómo te has preparado, güey? Para el momento que va a pasar Te acabas de dar cuenta ¿Pero qué has hecho diferente, güey? Lo que estabas haciendo antes Yo todavía no estoy preparado Ya fuiste a Lesmar, ¿no? A ver el panorama Ya, ya, ya Ya fui Ya fui a ver el campo de batalla, güey ¿Cómo? ¿Tu mujer ya tiene un bebé? Sí O sea, ya Ya lo he llevado a cabo Mi novia tiene un niño de 5 años Entonces, pues ya Bueno, 6 años, ¿verdad? Pues ya di a tu madre ¿Qué fue tirar ese? Pues ya, listo Ya está Pues sí Ya lo llevo a cabo Ya llevo a cabo la paternidad O sea, ya Entonces, ¿por qué no puedes dar opiniones? Pero está hablando de bebé, güey Y yo no sé nada de bebés O sea O sea, este día ya me tocó ¿Te has juntado cuántos años con el Rex, güey? No sabes nada de bebé Lo ha acarreado bien pedo en todos lados Ya, Rex Oye, Chico, bueno Ya cambiando de tema Para que ya no te sientas tan incómodo Y para que pongas tus pensamientos en orden ¿Tú festejaste este 14 de febrero? Sí Pues fui a la premier de Sonic Ese fue mi festejo, güey Con el niño Con el niño Bienvenida a la paternidad Sí, pues ese fue mi 14 de febrero Y ¿sabes qué? Pues lo disfruté, güey Está chido Yo me la pasé con Rex Me fui a los tacos y ya, güey Eso fue lo que hice, güey No, no No la pienso mucho Me la pasé con Rex Sí, aquí fuimos a otras cenas Pues es que hay que El que vive los 14 de febrero Muy, muy acá Muy apasionado eres tú, güey Entonces te lo metes muy en la cabeza Güey, no me digas que no Porque siempre ha sido un ritual para ti El 14 de febrero, güey Ya está Duras un Duras tres meses Recopilando cosas en las segundas Para regalárselo a la chica, güey El 14 de febrero ¡Ah, tele, güey! ¡En la segunda, güey! ¿Para qué vino? ¡Perú, chapeo, güey! ¡Tips! Chicas, han vivido engañadas No era el Ross O sea, no era O sea, Rex 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 desde diciembre Ya anda comprando los regalos de febrero ¡Pendejo! Am I wrong, am I wrong, bitch ¿Qué más número que eso, güey? Am I wrong Mira, chico No, claro que no Te conozco muy bien Déjame te actualizo Estas, estás Sí o no Déjame Respóndeme, sí Te voy a actualizar Te voy a poner de nuevo en contexto ¿Te acuerdas ahorita que conté ahorita esto de que Salamente son pláticas de viejas batallas? Tú estás así, fuera de contexto ya O sea, contando historias de hace 10 años Y yo ya soy una nueva persona, chico Yo soy una nueva persona Soy un hombre renacido Yurrex Yo ya nada Una semana antes Ya no a las segunditas Y a ver que me encuentre Pero ya no es de diciembre Ya no Ya no haces eso Desde diciembre ya no A mediados de enero Fíjate que en este 14 de febrero Sí regalé flores Pero iba pasando así por el crucero Así de la 18 Y me empezaron a acostar ahí Pero ya era de noche Y así como que Ándale Porque primero fui a una florería Y luego Eh, ¿cuánto es? 350 550 550 550 Oh, cabrón ¿Qué pedo? ¿Pinches flores de qué son? ¿Qué son las del principito? ¿O qué? Gracias Y no, ya me subió el carro Y le di ahí al Al Pasé ahí por el Por el Por el Donde están las floristas Así como Callejeras Y lo Ándale jovenire 100 baros Y lo 80 Ah, represte Pero como era de noche No me fijé, güey La mañana siguiente Pinches flores Todas, todas, todas Pinches marchitas Y así le regalaste Pero lo que importa Es el detalle ¿Cómo no dices Tío traicionero? ¿Qué? Que les pedías Los regalos de regreso Yo nunca he pedido Regalos de regreso Platica de eso ¿Tú sabes algo? Vamos a salir de contexto No, no, no sabe lo que dice Cállate, mujer Cállate Rex sí ha pedido Los regalos de regreso No, es el pinche 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 O sea, ha regalado cosas Y lo lees Regrésame mi dividido De New York Pinche mentiroso Entre amigos si vale Grésame mi dividido De los smashy pockets Entre compas si vale Está bien, pinche Está bien, pinche Estás de mentiroso Mira, tú estás peor Tú estás peor ¿Por qué? Porque tú vienes aquí Conmigo Y me pides cosas Prestadas Y luego se las regalas A ver ¿Qué regalé? A ver, a ver ¿Te has llevado libros? Dime qué he regalado Tuyo Mira, te llevas Tu libro de buba mío A ver, ¿dónde está Mi pinche dividido De The Office? Ahí lo tengo en la casa Ya lo regalaste Pero el libro de buba Tuyo no me lo he llevado O sea, me ha tocado Así que de repente Así una vez Platique una morrilla Ay, mira lo que tengo Ah, cabrón Pues ese es mío A ver, dime quién Dame nombres Y dime situaciones Porque no es cierto eso Sí es cierto ¿Dónde está mi plancha? Aprovechando Rex cree que es el único Yo creo que compró Ese libro Sí regalé un libro de buba Y lo platiqué aquí Que es una de las cosas Que me arrepentí Porque se lo regaló Una morra equis Que hasta por cierto Un fan dijo Ey, yo te lo regalo No nos caen Mira mi amor Te compré un asador Y yo a mi pinche asador Pero bueno Ahí está la situación Pero tú eres más detallista Que yo Ah, sí, sí Soy detallista Entonces me acusas De lo mismo Que tú eres culpable No, pero yo no ando Como un mes Tres meses antes Planeando todo el regalo Y la cena No, tú sí eres No es cierto Pinche vato No, no Pero sí soy lúcido O sea, sí, sí O sea, sí es o no es Aquí explícalo Sí es o no es Este güey sí Cabrón Lo cuento en la historia Este güey sí es así De que agendas Y citas en el restaurante Bueno, pues sí soy Las flores Las flores culeras Que los estafaron Ah, y en las segundas Bueno, para el siguiente 14 de febrero Y que recibiste a cambio De tus flores marchitas Le regalé las flores Un agua y hoy Sí Le regalé las flores Y también si van a las segundas Las segundas de las días Del tren en la noche Hay una señora Que vende chocolates Ya casi, casi a caducar Pero bien vergas Es así de chocolates Que no encuentras así Por ejemplo Los M&M's Que son así de De caramelo Los M&M's Que son así de De crema de cacahuate De pretzels Y también le regalé las flores Y también le regalé uno Veinte varillos Ándele Emisión especial No los iba O sea, así como que no Pues sí alcanzan De aquí al 14 de febrero Si monos O sea, sí cuadraba La fecha de expiración Y el día de la entrega Uno de esos Se los regalaste Y decís Chingatelos ya ahorita Porque A eso A eso O sea, y te atreves A decirme que soy muy detallista O sea, sí es un detalle Pero no al grado El que me acusas Pues yo este De 14 de febrero No regalé nada En México, güey No regalé nada Ya te pusiste La sobota al cuello ¿Qué más lo soñaste? ¿Cómo que no? Pero el año pasado Este año Este año sí El año pasado Ya última pregunta Por ejemplo Estamos No queremos ser Un programa Falocentrista Y todo esto Entonces estamos preguntándote Mucho de que tú Qué sientes Pero nunca Tenemos ahorita aquí Invitadas femeninas Y no les hemos preguntado A ver, ¿qué les regalaron? No, eso no Lo que les iba a preguntar Es de que, por ejemplo Ya nos Ya nos preguntamos Entre nosotros ¿Cuál fue tu primera reacción? Cuando te enteraste Que estabas embarazada ¿Ustedes? ¿Cuál fue su reacción? Si fue así Casi hogar nacimiento Pues yo lo planeé Así que no fue ninguna sorpresa Más bien fue felicidad Pero cuando me dicen Que lo planean O sea, sí se me vienen Imágenes así Como de O sea, que se fueron ¿Quieres decir explícita? No, no A ver los ciclos de la luna Sí, exacto Como ciclos de Cuando están más fértiles Y luego ponerse Así como Para que se vaya Para abajo Y no se salga No O sea, nomás Checas tu calentario menstrual Ay, es mi día fértil Tengo sexo Y ya ¿Qué era? El niño quiere Tancar O sea, pero no vas a No vas a expandir más Tu sentimiento De qué fue la primera emoción Que sentiste Cuando Te enteraste Que ibas a hacer mamá Gritaste Te emocionaste Pues me emocioné Agarré la prueba Le eché lo que ya saben La chequé ¿No la enmarcaste? La prueba Sí, la guardé como Tres años Pero ya se me aburrió Y la tiré ¿Y tú, Brisa? ¿Qué te importa? Brisa, cuéntanos Bueno, yo sé que tú eres Una persona Oye, me diré Que estaba embarazada En los cinco meses No lo digas Ya con el No lo digas Eso está súper lomerísimo Eso, güey No, yo no Nosotros sí lo planeamos A los cuatro meses Te ganamos en lo merezcas Ahora se callan Y escuchan Lo planeamos Y no funcionó Ninguno de los métodos Cuando salí embarazada Pues yo nomás sabía un método No necesariamente Biológicamente hablando Para la mujer No es así de Mete y ya preñas No En mi caso no No, si tienes que meter Como de entre Unas veinte a treinta veces Meter las seguidas O sea, una vez No Pero unas treinta Bueno, hablo en sí Del proceso Unos treinta minutillos Humildemente Ay, no más Y ya cuando se desechó La idea esa loca Y ruin de ser mamá Todo lo que daban Pues lo desechas Y ya, güey Te bloqueas Y sigues de nuevo Y cuando salió Que sanos embarazados Más alto Porque no te escuchan Fueron cinco No, es que no Se escucha el celular Del calceta Fueron cinco ¿Siguió un celular, güey? Ah, cabrón Es el mío Cuando te das cuenta Quien se estaba Saboteando tu vida Estaba transmitiendo Todo el programa Es que el Rex Se le acaba Tiene su celular Teníamos cinco meses En brazo Y los otros Así como que ¿What? Y ustedes son así De la idea Así como muy A lo mejor De Como de mucha nostalgia De guardar el churro Y el cordón umbilical Porque mi jefa Sí guardó el cordón umbilical Es ofensivo Y sí, tengo todo El cordón umbilical Uñas, pelo El primer melloncito Que le cortamos Pedazos de piel El primer Pareces asesino serial, güey Oye, pero Pero ¿Pero eso por qué? O sea, es así como Güey Si se nos muera Los pinches cuatro meses Lo clonamos a la verga otra vez Y así guardo Tientes, güey Tienes ahí No sé, pero No tengo una explicación lógica Para eso ¿Tú vas a guardar El cordón umbilical? Probablemente Lo voy a traer Esta llavero Yo creo que Me siento medio Voy a hacer un látigo con él Mamá mala Porque yo no tengo nada Normal Te ves a tus hijos Normal Ni uñas Ni dientes Mira, la dananita Ni se lo quita Ni uñas Ni uñas Ni uñas Ni uñas Tan malos padres Tenía Que ni le echaban Mertiolate No, pero Sí Tengo su cordón umbilical Sus brazaletes Y su cabello En este caso Tengo toda suma llena Yo todavía tengo Sí, cierto Yo todavía tengo Mi brazalete Que me pusieron Cuando nací Cuando me pidan un ID ¿No está viendo? ¿No está viendo? El 88 Ahí está Ahí está Ahí está No, ni tu ID Ahí está Sí, soy mayor de edad ¿Quién duda ¿Quién duda que no lo seas? Oye El viernes nos pedían identificación Para entrar a los bares Me sentía tan joven Su identificación ¿Qué estás? Pásenlo Ah, bueno Si soy Bueno, ya damos por terminado Ya Checo ya se puso ahí A checar videos ¿Videos de quién? De marca de la vaina El calcetín volqueado, güey Estoy viendo que transmitiste Yo ni cuenta Pero antes de acabar Quiero saber Que recibió el rey Al dar sus flores marchitas El aguayón, mijo No sé ¿Qué estás oyendo? Lo mismo que tú dices ¿Qué es? Me sacó algo de ese pastel ¿Quieres ver? No Ándele, güey No, o sea, sí me regalaron así como A ver, a ver A ver, a ver A ver el regalo A ver Qué losa Güey, ese condor usado ¿Qué? Estamos esperando Un anillo Eso saca Un anillo vibrador El señor de los anillos El mucca Silencio, voy a mapear La colita Silencio, voy a mapear ¡Oh! El rex El rex llegó con una bolsa ¿Cómo les veron el regalo, güey? El rex ni siquiera ha tirado la bolsa El regalo Ni los papelitos de adentro Nada Así Y chocolates caducos Es una bolsota para ¡Ah! ¡Yes! Gracias, güey Es un libro, güey ¿Qué es, güey? Está bien, güey Y un bouquet De corazones Y flores de chocolates Todos Le costó 179 pesos En el Sambor Porque acabo de ir Y lo iba a comprar Y no lo compré No, Chico Es que aunque seas padre, Chico No tienes que dejar morir el romanticismo, güey No puedes llevarla a ver Sonic A ver, yo no la llevé Porque quise Y ya me llevó a mí Chocolates de 20 pesos caducos ¿Cuánto te costaron las flores? 80 Y 20, 100 Ahí está 179 Más unos 40 de la bolsa Y empujar el carro ¿Tú qué regalaste de la? Tú nomás ahí te echaste Y ya No ¿Se puso liguero? Caste 700 pesos de un control De Playstation 4 Que quería mi marido ¿Qué era más de 700 pesos de amor? Tú 250 Y se disfrazó de Bulma, güey ¿Dónde está Vegeta? Bueno, ya vamos a ver por terminado Quereta Quereta Vivan la paternidad Momento a momento ¿Sabes qué, chicos? Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Pero sobre todas las cosas Cómo te quiero Mi amor Nos vemos ¿Qué? Ay, vamos Viene retomando Tenemos enrolita Pongo lo que no Estaba gustando No tomenos Seremos los primeros Oh, oh Eh Guaya, esa morrita Te va pasando ¿Qué es esto que te está apoyando? 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 El calcetín volcado ¡Gracias!